ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomoneda, el oro el oro está en máximos históricos, fijaos, lo está Ethereum, no, lo está Cardano, no, lo está Solana, no, lo está XRP, no, lo está nuestra querida IOTA, no, Bitcoin está cerca, sí, Bitcoin está cerca pero la mayoría está bastante lejos bueno, 2600 dólares la onza ha sido uno de los valores más alcistas, es un valor refugio, quedan pocos valores refugios por no decir ninguno y el oro no deja de ser un valor refugio, no tengo muy claro exactamente ese adoración al metal amarillo pero es a nivel mundial, en África hay adoración y nosotros en Brasil en este proyecto también tenemos adoración al metal amarillo, de hecho queremos ver el gráfico, fijaos, 2600 dólares por noza, sigue subiendo, este es el gráfico, ¿qué queremos significar? nosotros cuando hicimos la propuesta de, oye, que a partir de aquí se puede comprar 15.000 el Bitcoin fijaos que el oro estaba a 2600 y desde entonces, estamos hablando de noviembre, octubre, noviembre 2022 y desde entonces lo hemos llegado a tener a 2600, 1600, 1000 dólares de subida pero lo que es más interesante para nosotros y para el proyecto que nos lleva es que cuando hicimos los cálculos de reservas, precio de mercado, lo hicimos a un precio de 2100, más o menos aquí, 2100 dólares la onza de oro, y ahora está a 2600, ha subido casi un 20% por no decir que ha subido un 20%, creo que incluso más que un 20% ¿qué implica esto? que la valoración del proyecto es un 20% mayor hoy, en septiembre de 2024, que cuando hicimos los estudios que fueron allá por marzo, abril, mayo de 2024, 20% más prácticamente y sin tanto, ¿vale? 20% más de la valoración que hicimos en su momento así que, muy muy interesante esto, el oro va de la mano del SP500, también Bitcoin, evidentemente, el multiplicador que tiene es mayor pero a nosotros lo que nos interesa, sobre todo, es la dirección o sea, lo que yo quiero son activos que suban habrá unos que suban más, otros que suban menos ¿vale? las correcciones en el oro serán bastante menores que las correcciones en Bitcoin y en otras criptomonedas, ¿vale? pero, importantísimo, ¿vale? SP500 alcista Bitcoin alcista clarísima correlación entre el Bitcoin y el SP500 olvidaos de que el Bitcoin va representa al mundo libre no, está correlacionado total mientras la renta variable no caiga Bitcoin seguirá subiendo quedaos esa idea clara y el oro seguirá subiendo ¿vale? como activo refugio luego separará, tendrá sus correcciones y demás pero ni mucho menos las correcciones que puedan tener criptomonedas o renta variable es un depósito de valor ¿vale? tasas de interés bajando Reserva Federal baja 50 puntos desde hace bastante años que no lo hacía seguirá bajando los tipos de interés y seguirá y convertirá más aún al Bitcoin a la renta variable y sobre todo al oro en activo refugio ¿vale? así que dice el tamaño de recorte de la tasa se muestra que la economía está muy mal sí, la economía estará todo lo mal que tú quieras pero la renta variable sigue subiendo ¿vale? aquí están el performance del oro pues una barbaridad los tipos de interés junto con el performance del oro ¿vale? Bitcoin será igual solo que más explosivo debido a las las similitudes que posee la moneda digital con el oro ¿vale? Bitcoin tendrá también explosiones pero yo creo que las explosiones mayores este es el precio yo creo que estos son los tipos de interés ¿vale? que van cayendo esto no sé si es el oro entiendo que es el oro faltan todavía datos pero bueno tampoco vemos tanta correlación con el oro con los tipos de interés si lo vemos con la renta variable y si lo vemos con el precio de Bitcoin y luego en cuanto a las digamos entre comillas oye que este el oro que tú muestras y tal a ver los trabajos de análisis de piedras sondeos y demás lo llevan a cabo siempre geólogos e ingenieros de minas y están muy acostumbrados a ver todo tipo de piedras y saber que es exactamente lo que hay luego solo acompañas con análisis y ya os digo yo que los que más saben de todo eso ni geólogos ni ingenieros de minas ni analistas ni nada los que más saben de todo en la minería son los que trabajan en minería los señores como los que veis en los vídeos que se cogen con las máquinas que se cogen con las perforadoras que cogen las piedras y que lo cogen todo ¿por qué? porque su vida cariños su vida depende de eso o sea ellos sacan oro ellos sacan cobre ellos sacan todos estos materiales lo venden y de eso viven no no son inversionistas que bueno se saca un 5% poco pero se saca un 200 no que coma mañana que coma la semana que viene que tenga hijos que mis hijos puedan estudiar y vivir bajo techo depende del oro el cobre el tántalo ni obvio los metales preciosos la plata que yo pueda sacar procesar y vender entonces ahí os digo yo que esos sí que son un buen un buen ejemplo y un buen seguimiento y una buena indicación porque si lo que sacan no tiene valor ellos no comen nos dejamos un vídeo en el cual pues lo que viene a decir el geólogo que está haciendo la prospección en esta zona de la mina que en la roca hay un total más o menos un 0,5% es oro ¿vale? es una cantidad alta estamos hablando de la beta de oro dentro del cuarzo 0,5% es una barbaridad pero es una beta de oro dentro del cuarzo y es lo que está analizando lo que está viendo y lo que está reportando en las en los gráficos eso acompañado con el movimiento que tiene el oro alcista fantástico maravilloso y con las pocas correcciones que va a tener a lo largo de estos tiempos pues nos dice que el proyecto cada vez vale más un abrazo y hasta siempre mira Ricardo se falar para mí que esto aquí no es oro mi brother oh oh Ricardo es porque que yo estoy dentro del cuarto mi hermano oh oh Ricardo peguei este foco aquí para você ver estas pintas que no sai no celular para a direita todo metálico está vendo está agarrado na pedra de quartos entre o meio da pedra quando você quebra no meio da greta da pedra deixa eu cagar só um jeito de eu focar aqui para você ver e tem mais pedra e tem mais pedra tudo cravejado assim ó de quinto de quinto monedas catano bitcoin real world asset do que realizamos reservas mineras septiembre de 2024 el precio el próximo 22 de junio de 2025 será 0.04 tt cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados 22 de junio de 2025 0.04 ahora ahora mismo tienes un staking del 25% en catanoomis coin hasta junio de 2025 si compras ahora 25% de staking hasta junio de 2025 que implica esto compras 0.0166 precio en la web staking al 25% sale 0.04 rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025 septiembre de 2024 junio de 2025 y a partir de junio de 2025 staking en tether recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens ¿de dónde vienen esos rendimientos? de la producción de la mina ¿vale? el dinero se invierte en la mina en producir en sacar las reservas mineras que están con lo cual tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado sobre los 0.04 si lo calculas sobre el precio actual 0.166 pues ese rendimiento se va por encima del 20% así que ¿a qué esperas? participa con Cataluigi's Coin muchas gracias tienes toda la información en la descripción del vídeo ¿sabes? ¿sabes?